La Iglesia ha venido advirtiendo de manera sostenida sobre la situación del país, ha advertido en relación a la violencia cotidiana, a las tensiones sociales y ha propuesto también y ha participado de alguna manera en gestiones para un diálogo que procure un acuerdo que garantice la violencia cotidiana. La Iglesia ha venido advirtiendo de la armonía del país, sobre todo ahora cuando están presentes también los elementos de una grave crisis económica. Frente a este cuadro tan preocupante, en este momento, ¿cuál es el mensaje de la Iglesia? Bueno, evidentemente que el Episcopado en esta época, como en años anteriores, en lo que llaman la Cuarta República, siempre ha emitido una opinión, no en plan de ataque a ninguna autoridad constituida, sino precisamente para orientar, para iluminar y para defender los derechos del pueblo venezolano. Nosotros hemos hecho eso y lo seguiremos haciendo. Pero lamentablemente la situación se ha complicado y tiene que ver con el deterioro de la economía, pero tiene que ver también con el crecimiento de la violencia en el país que se ha ido intensificando en los últimos años. Y tiene que ver también con el modelo político, el modelo de un Estado socialista que quiere abarcarlo todo, por eso se llama totalitario. Pues eso no funciona, eso no ha funcionado en ninguna parte y no está funcionando en el país. De manera que nosotros, pues, quisiéramos que hubiese un cambio y por eso nosotros proponemos que ante la difícil situación que se está dando, pues haya un diálogo entre el gobierno y los diversos sectores del país a fin de mejorar la situación del pueblo. Estamos en una situación muy complicada y necesitamos todos unirnos para resolver los problemas de Venezuela. Ahora, Monseñor, una de las cosas más graves que está pasando tiene que ver con lo que hemos escuchado tantas veces llamar cultura de la muerte. Es decir, aquí se está instalando una cultura de la muerte y por supuesto es siempre bienvenida la palabra de la Iglesia porque no se entendería que un momento como este, en donde los venezolanos están muriendo, pero en cantidades insólitas, escandalosas, no diera a la Iglesia su palabra. De hecho, lo ha hecho de una manera muy acertada cuando ha dicho esto es moralmente inaceptable. Bueno, sigue siendo moralmente inaceptable. ¿Cuál sería la exhortación, tanto para el gobierno como oposición, en un cuadro tan, yo creo que podemos llamarlo dantesco como este? El problema de la violencia, ¿te refieres tú? Claro, por supuesto. Bueno, la violencia es totalmente inaceptable, moralmente inaceptable en cualquier situación, en el hogar, en la comunidad, en el trabajo, en la sociedad. Y lo fundamental, yendo más allá de gobierno o oposición, es que los venezolanos saquemos el odio, la ira, el rencor de nuestros corazones. Yo he insistido mucho en eso porque no se trata simplemente de un problema de la delincuencia organizada, de la delincuencia juvenil, etcétera, sino se trata de un problema de cada uno de nosotros que tenemos mucha violencia reprimida. Tenemos que sacar eso del corazón y tenemos que volver al mandamiento del amor. Por otra parte, es necesario que nos acerquemos más a Dios. Muchos de estos crímenes horrendos que ha habido en los últimos meses, con una crueldad excesiva, asesinatos de niños, en fin, eso tiene que ver con un alejamiento total de la gente que comete esos crímenes de Dios nuestro Señor. Tenemos que acercarnos a Dios. Pero por otra parte, el Estado, los diversos poderes del Estado tienen que ser más severos con respecto a la prevención de la delincuencia, la prevención de los crímenes, y luego la sanción de los crímenes. Y en este sentido, pues, ahí tiene que haber ciertamente, pues, una concertación de esfuerzos entre todos los sectores del país. En primer lugar, entre los poderes del Estado, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, el poder moral, pero también de la oposición. Tenemos que rechazar la violencia y tenemos que tratar de buscar todos vivir realmente como hermanos, una convivencia social, pacífica y fraterna. Nos queda un minuto. Cardenal, ¿sería conveniente ya para finalizar un mensaje suyo al pueblo venezolano frente a este panorama en relación al cual hemos comentado durante nuestro espacio? Bueno, el mensaje es lo que acabo de decir. Tenemos que acercarnos a Dios. Si no nos acercamos a Dios, cada vez estaremos más lejos también de la convivencia fraterna. Tenemos que vivir de verdad nuestra condición de hijos de Dios, de discípulos de Jesucristo y para los cristianos católicos, de miembros de la Iglesia Católica. Tenemos que buscar en Dios la ayuda para resolver los problemas que tenemos y tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios, que es el camino que nos conduce hacia la felicidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias al Cardenal Urosa Sabino por venir hoy a nuestro programa especial, este programa especial de la Hora Clave.